Nunca pensé en amar No sé qué pasó, no sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es nuestro amor que terminó así Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Nunca pensé en amar Ahora los lindos se caen Pienso que jamás podré determinar Este amor que hay entre tú y yo Después de lo que pasó No sé qué pensar de nuestro amor Solo yo sé que una palabra es nuestro amor que terminó así Mírame y piensa en mí, no quiero que me veas tú llorar Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Mírame y piensa que todo lo que hubo se acabó Mírame y piense en mí No quiero que me dejas tú llorar Mírame y piense que Todo lo que hubo se acabó ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mírame y piense que